Y tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí Mientras que allá la vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Será de pronto en forma natural lleno de fuego Si la fuerza se marcha sin tener principio llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender y no te bailas si no quieres ver Que lloro por ti, que lloro sin ti Que ya no entendí que no eras para mí Y lloro